Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí saludándole a su amigo Dibon Neos. En esta ocasión, chicas, les traigo un diseño en tonalidad blanco lechoso. Es como transparente, es un acrílico opal. Entonces, pues vamos a estar haciendo las bases con este acrílico, pero también vamos a estar haciendo algunos trazos con esmaltes neón, que más adelante les estaré mostrando los esmaltes. Y pues bueno, estamos trabajando con un pincel de Acrylove, esperando que les guste esta aplicación. Recuerden que estas uñas son de prácticas, por si se llegan a fijar en el área de cutícula, que no la pego bien o que no lo subo bien. Son porque son uñas de prácticas, chicas, yo me las quito después del video. Entonces, pues aquí estamos trabajando con este pincel, que la verdad, como les dije anteriormente, no me gustó mucho, 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 porque las cerdas no están muy fuertes. Entonces, pues es lo que hay y es con lo que voy a trabajar. Vamos a estar haciendo lo que es la aplicación de esta uña, que es la del dedo meñique, y así nos vamos a ir con cada una de las siguientes uñas en tonalidad blanco opal. Así que está muy, muy bonito. Este blanco, chicas, lo pueden hacer ustedes mismas en su casa, revolviendo acrílico cristalino con un poquito de blanco para que les salga esta tonalidad. Y así puedan trabajar lo que son las técnicas que van a dar en tendencia, que son las técnicas milk y la opal. Entonces, pues aquí vamos a estar haciendo la aplicación. Como pueden observar, yo aplico la primer perla en la zona de peralte, después difumino, y aquí, como están observando, vamos a estar aplicando la perla del área de cutícula, sellándola perfectamente bien. Recuerden, chicas, que estas uñas, como son de prácticas, no selló muy, muy bien el acrílico para podérmelas quitar después, porque si no, yo batallaría bastante, sufriría mucho. Entonces, pues lo importante es traerles a compartir algo nuevo aquí al canal, ¿no? Entonces vamos a estar haciendo las aplicaciones de esta forma. Las uñas son iguales todas, del mismo tono, del mismo, la misma aplicación. Como pueden ustedes observar, siempre empiezo por el área de peralte. Recuerden que la tonalidad de color siempre va un poquito más delgada, y con la que damos grosor es con el acrílico cristal, para así ahorrarnos acrílicos de color. Recuerden que esos acrílicos son más caros, el cristalino no es tanto, entonces, pues hay que tratar de ahorrar lo más posible, ¿no? Entonces vamos a estar haciendo las mismas aplicaciones, pero como pueden observar ustedes, yo hago puras bases delgadas, no las hago gruesas para ahorrar material. Vamos a estar haciendo la aplicación de otra perlita aquí en la zona de cutícula, puesto que quedó un poquito transparente. Vamos a difuminar muy bien hacia área de punta, tratando de dejarlo lo más parejo posible, para el momento de yo encapsular, no engrosar demasiado lo que son las uñas. Ustedes pueden observar, chicas, que en el momento de aplicar este acrílico sobre la uña, ustedes pueden observar que la uña de abajo se ve como con levantamiento. Eso es a base de lo que es el gel que me pongo yo para poder ensayar o practicar en mis uñas propias. Es el mismo gel que yo le hago para que no se me adhieran mucho, mucho las uñas y no sufrir tanto el momento de despegármelas. Es por eso que se ve así, pero pues bueno. Aquí lo importante es el diseño, lo que les guste. Pueden llevarlo a la práctica, lo que no desean, chicas. Así que no están obligadas a hacer el diseño este tal y cual, sino que solamente agarren los tips o las partes que les gusten. Aquí vamos a encapsular con un acrílico cristalino que estamos utilizando el de Estudio Neos, esperando que les guste bastante. Vamos a difuminarlo muy bien. Esto es lo que importa mucho, chicas, difuminar y que quede lo más parejo posible para el momento de nosotros estar limando. No batallar mucho y evitar durar bastante en lo que es la parte del limado. Eso es lo más importante. Cuando tú estás haciendo uñas de acrílicas, lo que no quieres es tardar en limar. Entonces hay que hacer las aplicaciones lo más parejito posible desde el principio. Ahí quedaron encapsuladas. Aquí vamos a empezar a limar con una lima así en 100 faldones, retirando todo aquel exceso. Y después vamos a laterales, cuadramos y ya por último vamos a limar la superficie de la uña. Aquí ustedes pueden observar cómo es que yo acomodo la uña, más o menos. Después voy a dar una limada en la zona de cutícula para sellar la misma. Y así nos vamos a ir dando una limada envolvente de toda la superficie para darle estructura a esta uña, que es una punta coffin en un número 3. Sí, número 3. No está tan larga. Es pequeña. Después de esto vamos a empezar a pulir lo que son las uñas. Muy bien, chicas. Recuerden que las uñas se deben de pulir lo mejor posible para que nuestro trabajo se vea lo más presentable y lo más limpio. Recuerden que estas uñas son de práctica, así que no se van a ver como si yo se las pusiera a otra persona que las va a traer para todos los días. Estos son los acrílicos que vamos a estar utilizando. Son de la marca de GC. Este es el primero que vamos a estar utilizando. Aquí les muestro otro que es de la marca de Xiaomi. Algo así, no me acuerdo muy bien. O sea, no le alcanzo a leer muy bien. 143. Y vamos a estar utilizando también otro de esta misma marca, que es el número 151. Esperando que les guste. Estos son puntas, colores neones. Solamente lo vamos a estar haciendo en punta. Como pueden ustedes observar aquí, pues es el 141. Y más adelante van a ver dónde es que lo vamos a estar colocando. Estos gels son de UV y LED, chicas. Sirve tanto para lámpara, para cualquier tipo de lámpara. Y es un pincel de Acrylov, que es el número... Ay, no me acuerdo qué número es, chicas. Ahí se alcanza a mirar. Es completamente Swarovski. Es el número 10, creo. Vamos a estar haciendo la aplicación de los gels primeramente, chicas. Ustedes aquí más adelante lo van a estar viendo. Pero vamos a estar trazando unos... Vamos a estar haciendo unos trazos en la uña, en esta uñita. Para darle un poquito, pues, de diseño a lo que es el set. Vamos a estar trabajando unos trazos medios delgados. Recuerden que yo no soy muy bueno para la mano alzada. Así que, pues, yo no me les traigo compartir alguna de las ideas que se me ocurren. Ya ustedes sabrán cómo lo quieren acomodar los trazos, cómo quieren hacer las líneas. Recuerden que cada momento de hacer cada líneas, pues, hay que meter a curar la lámpara para evitar que nuestro gel se mueva. Si sus gels tienen consistencia pesada, pues, no van a batallar mucho porque, pues, el gel no se mueve demasiado. Pueden hacer todos los trazos de una sola vez y ya después meter a curar la lámpara por unos 60 segundos, un minuto. Entonces, pues, yo aquí, por cada trazo que yo hacía, los iba metiendo a curar a lámpara. Pero, pues, yo corto esa parte para que ustedes no estén ahí viendo la uña dentro de la lámpara. Aquí vamos a estar haciendo otros trazos. Como pueden ustedes observar, son geles pasteles. Son geles, pues, muy bonitos para esta temporada. Y esperando que les guste estos diseños. Recuerden que yo no soy muy bueno para la mano alzada hasta los trazos. Me salen chuecos, chicas. Pero, pues, la idea es la que importa, ¿no? Lo que importa es el trabajo que uno les haría compartir a ustedes mismas. Para que ustedes tengan de dónde agarrar. A lo mejor de este diseño nomás agarran la tonalidad o agarran el tip de lo que es el acrílico blanco. O también agarran el tip de los trazos, pero los acomodan en diferentes posiciones. Y, bueno, pues, ya casi vamos a terminar lo que es la aplicación en este, lo que es esta uña. Vamos a tratar de delinear, chicas. Estos pincelitos no me ayudan mucho porque hacen las líneas muy, muy, muy gruesas. Pero, pues, es lo que hay y es lo que yo les traigo aquí a compartir. Esperando que les guste. Si no les gusta, chicas, pues, díganme la razón en el comentario por qué no les gustó. Pero si les gusta, pues, déjenle un like al video, compártanlo. Suscríbanse si no están suscritas o suscritos a este canal para ir creciendo un poquito más. Y recuerden que venimos con más videitos en estos días. Así que ya volvimos. Entonces, pues, aquí esténse al pendiente del canal porque vamos a estar subiendo más videitos. Este diseño, chicas, pues, son diseños que me salen de la mente en el momento que estoy haciendo o que estoy trabajando. Pues, es lo que va saliendo, chicas. No crean que yo digo, ay, voy a hacer esto y ya no. Yo me siento en la mesa y voy haciendo lo que vaya saliendo. Aquí a continuación vamos a estar trabajando las puntas de cada una de las uñas en diferentes tonos neones. Vamos a estar trabajando solamente una línea de los laterales, una línea en área de punta. Y así nos lo vamos a ir llevando sucesivamente hasta terminar lo que son las tres uñas que nos faltan. Vamos a estar trabajando estos trazos lo más delgado posible que se pueda. Pero recuerden que, pues, cuando no tenemos la herramienta necesaria o la herramienta que se necesita como los pinceles, pues, muchas veces no te sale el trabajo como quieres que te salga. Pero, pues, como les digo, la idea está plasmada aquí en el video, en este diseño. Esperando que les guste también a ustedes. Recuerden meter a curar la lámpara por un minuto cada vez que hagan los trazos. Y ya después de eso seguir trabajando en la siguiente uña, chicas. O como les digo, si sus geles son más espesos, pues, que bueno, van a poder trabajar los trazos de una vez para meterlos todos juntos. Y si no, pues, háganle como le hago yo de esta manera. Trabajo una uña, después la meto a curar la lámpara y después ya trabajo la otra. Obviamente, pues, en lo que puedas tardar más es en meter a curar la lámpara al tiempo para que seque, ¿no? Es lo que más se tarda. Pero, pues, no hay ningún problema porque si lo estás haciendo a una clienta, en lo que ya le termines una mano, pues, ya le estás empezando a la siguiente. Así que no hay problema con eso. Así van quedando los trazos, chicas. Y aquí vamos a empezar a pegar alguna cristalería. Recuerden que a mí los diseños sin cristales no son diseños. Entonces, pues, yo siempre trato de pegar cristales en todas las uñas, en todos los sets que yo hago. Y les paso a mostrar. Siempre deben de traer cristalitos. Aquí en esta ocasión vamos a poner una serie de cristales del número 4 al número 3. Para dejar un diseño, pues, lo más bonito posible. Ahí estoy tratando de tapar los errores. Como pueden ver, las líneas negras que no me gustaron mucho. Pero, pues, así me quedó el diseño y, pues, ¿qué quieren que yo le haga? Vamos a estar tratando de aplicar cristalitos en diferentes posiciones, en diferentes formas. Para que este diseño, pues, tenga más luz, más bling, bling, más brillito. Más adelante les voy a traer unas uñas más elaboraditas, más buchoncitas para que estén aquí al pendiente, aquí en el canal, chicas. Más en otros deditos, más para adelantito. O mañana, no sé. Tal vez hoy en la tarde les suba otro video. Ya les subí uno ahorita en la mañana. Así que traten, chicas, de mirar los videos, de compartirlos para poder hacer y subir más videos. Porque recuerden que entre más ven y todo eso, le dan más ganas a uno de subir más videitos aquí al canal. Y, pues, ¿qué más? Tratándole de ayudar a ustedes mismas. Tratándole de dejar algunos diseños para que ustedes tengan algo de donde agarrar. Algunos tips. Pero, pues, en fin. Aquí ya estamos haciendo la aplicación de los cristales. Recuerden que los cristales, chicas, al momento de nosotros aplicar el gel, no lo debemos colocar sobre los mismos. Porque van a perder el corte natural. Y, pues, se les van a ver feíto. Ahí, como pueden ver, el cristal quedó arriba del dedo, pero ya lo acomodé. Así es como van a ir quedando los C. El C, chicas, es muy bonito. Vamos a estar aplicando más cristalitos. Porque recuerden que entre más bling, bling, mejor. Mejor para mí. Así que, no sé si para ustedes hay gente que les gustan los diseños más serios, sin cristales. Como las clientas que he tendido. Pues, a muchas no les gustan los cristales, chicas. Siempre les gustan amar las uñas lisas. No sé por qué dicen que se les atoran los cristales en el cabello. Pero, pues, si tú los pegas bien, si los sellas bien, no tienen por qué pegarse los cristales. No tienen por qué jalarte los cabellos y el cristal. Aquí estamos haciendo una aplicación de cristales en diferentes posiciones. Un poquito más tupidito al centro de la uña. Recuerden que estas uñas son unas uñas opal con puntas neón. Diferentes puntas. De diferentes colores, perdón. Vamos a estar haciéndola de esta manera. Aquí vamos a empezar a colocar el gel. Ya para tener finalizado y enseñarles a ustedes el resultado final. Esperando que les haya gustado tanto como a mí. Y, pues, que le den cariño a este video. Que le dejen su reacción, su like, su compartida, su comentario. ¿Qué tal les pareció? Ahí disculpen un poquito el desenfoque. Pero la luz era mucha. La verdad era mucha la luz. Entonces, pues, ahí disculpen. Vamos a empezar a poner el gel sobre la base de la uña. Para ya finalizar o para ya sellar lo que es nuestra aplicación. Y ese es el resultado final. Ya después de que me eché aceite de cutícula. Así es como quedó. Un diseño muy sencillo. Muy bonito. Pero, a la vez, muy llevadero para esas temporadas. Pues, esperando que les haya gustado, chicas. Si así es. Ahí disculpen el desenfoque un poco. Si así es. Déjenmelo saber en los comentarios. Déjenme saber qué les pareció este diseño. Qué les gustó. Qué no les gustó. Si se las pondrían o no se las pondrían. O qué le quitarían. Y, pues, qué más les puedo decir. A mí sí me gustaron las uñas. Yo me despido. Soy su amigo Diboneos. Y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdez. Chayito Valdez.